Pinceladas Nicaragüenses Fabio Gadea Mantilla Recorriendo los caminos de la patria Una presentación de la gente BAMPRO Cercano, seguro y amigable Sabemos el valor de tu tiempo Por eso ahora con BAMPRO puedes retirar tu remesa sin necesidad de ir al banco Fácil, rápido y seguro Visita tu sucursal BAMPRO más cercana Y preregistra la cuenta donde deseas recibir tu remesa Remesas Express, siempre al lado de los tuyos BAMPRO, Grupo Promérica, aplican restricciones Paisaje ribense Cuando viajamos hacia la ciudad de Rivas Obligadamente bordeamos la orilla oeste del lago Cozibolca A nuestra vista se extienden los llanos de Rivas Eternamente verdes El paisaje del gran lago Y el fondo emocionante de los volcanes Concepción y Maderas Difícilmente se encuentra un paisaje igual en la región de los lagos De este paisaje se enamoró el filibustero William Walker Cuando invadió Nicaragua en el decenio de 1850 El pueblecito de la Virgen en otros tiempos fue puerto de tránsito internacional La compañía del tránsito precisamente transportaba por aquí a los norteamericanos De la costa este hacia California Y lo hacía a través del puerto nicaragüense de San Juan del Norte El río San Juan, el gran lago hasta llegar a la Virgen El viaje de la Virgen a San Juan del Sur Lo hacían en diligencias o coches de caballos Carretas o a lobo de mula Lo que hoy conocemos como la Virgen Tenía en el siglo pasado o antepasado Un hermoso muelle e instalaciones portuarias La importancia de esta zona Su riqueza fabulosa y su belleza Contribuyeron a que Walker quisiera hacerse dueño y señor de Nicaragua Hasta llegar a nombrarse presidente Y dar origen así a la guerra nacional Actualmente una carretera pavimentada desde Managua Hasta Pellas Blancas Frontera con Costa Rica Nos permite visitar la Virgen y sus alrededores Detenernos frente al enorme lago Que los españoles llamaron la Mar de Agua Dulce Compartir un rato con sus habitantes Sentarnos en un corredor Bañados por la brisa del lago Y admirar el paisaje de leyenda La isla de Obetepe Enseñando sus dos enormes picos El volcán Concepción Emperachado en nubes A una altura de 1.610 metros Y el Maderas Sereno y amigable A 1.394 metros Sobre el nivel del mar Este paisaje de la Virgen El Gran Lago Yometepe Es la viva estampa de la Nicaragua De lagos y volcanes Que podría atraer la atención De millones de turistas del mundo entero Tierra fértil Y vegetación exuberante Gente amigable y cordial Esto es una gira por los caminos de Rivas En donde hay muchas otras pinceladas para conocer Aquí se juntan El paisaje La leyenda y la historia Para enseñarnos El origen de la Nicaragua que tanto queremos Recorriendo los caminos de Nicaragua Se puede llegar fácilmente a la Virgen Y detenerse un rato Sumergirse en el paisaje Y en la historia Y disfrutar de lo nuestro Hasta saciarse Es bueno conocer Lo que nos pertenece Aprender a disfrutar El paisaje nativo Mágico E interesante Deslumbrante de belleza En sus atardeceres y amaneceres Los paisajes ribenses Son lindas pinceladas De nuestra tierra Y recuerde Sembrar un árbol y otro y otro Es querer a Nicaragua Escuche Pinceladas nicaragüenses De lunes a sábado A las 5 y a las 11 de la mañana A las 6, 8 y 11 de la noche Fabio Gadea Mantilla Recorriendo los caminos de la patria Dime Nos vemos en el próximo